Lo último en Noticias Caracol. Y mucha atención que acaba de renunciar el director de Medicina Legal, Carlos Valdés. María Camila Orozco, ¿cuál es la razón? María Lucía, televidentes, buenas noches y mucha atención. La renuncia del director Carlos Eduardo Valdés, director de Medicina Legal, obedece al error que él reconoce como propio en uno de los dictámenes forense en el caso convulso, recordemos, de Jorge Enrique Pizano, el ex auditor o excontroler del consorcio Ruta del Sol 2. El director de Medicina Legal ha asegurado que se equivocó al afirmar que en la toalla que fue encontrada en la casa de este hombre se habría encontrado sangre. Bueno, desde la semana pasada... He presentado mi renuncia el día de hoy, porque mi trabajo de ocho años al frente del instituto no tiene por qué verse manchado. A Colombia le entrego un instituto con alta calidad científica, con unos peritos honestos. Es el director el que cometió el error. Dice que el error fue no preguntarle al laboratorio sobre la existencia, más bien sobre la veracidad de esa mancha de color marrón como confirmaron el pasado 27 de noviembre aquí en el búnker de la Fiscalía. Valdés defiende el trabajo de sus peritos y dice que asume la responsabilidad total, pero además le pide a la ciudadanía en general que en torno a este caso no desconfíe de los resultados, que aseguran que Jorge Enrique Pizano no murió por ingesta de cianuro, sino por muerte natural como consecuencia de un infarto fulminante. Es la información desde el búnker de la Fiscalía, María Camila Orozco, Noticias Caracol. ¡Gracias!